Ahí vos recién se está adaptando, bueno, un poco al fútbol argentino y a Independiente. Imagina, en el peaje de Dock Sur hace seis días lo paró la policía porque pensaron que estaban robando. O sea, ahí vos ven un taxi, lo pararon, le cruzaron un auto, le hicieron bajar y lo palparon de arma, le pusieron eso una, dos, fue una... ¿Pensaron quién estaba robando? Sí. Ah, bueno. Bueno, y después fue una concesionaria de auto acá que fue un amigo ecuatoriano que es moreno y cuando criaron el precio de los coches no le quisieron dar el precio de los coches porque ellos no tienen plata para comprar.